En Bolso C2 te ofrecemos bolsos y accesorios de alta calidad colombiana para todo público. Los bolsos se trabajan con materiales como cuero sintético y tela, que pasan a ser manipulados manualmente con un apoyo de maquinarias. El trabajo se realiza sobre pedido, tanto como para mayorista como para detalle. En este emprendimiento trabajamos mi persona John Caiza y mi pareja Camila Castro. Nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Bolso C2.